Durante años, el canal Las Pilas ha sido la zona que divide Navojoa. Desde Buenavista hasta la colonia Juárez recorre colonias y comunidades, pero este también es considerada una amenaza al registrarse año con año personas que se han hogado en el lugar. Para la familia de Doña Juana, el canal le arrebató hace un año a su nieto, Manuel Horacio. De apenas ocho años, cayó por un descuido a las profundidades. Desde ese entonces, el temor por acercarse al canal ha invadido a la familia. Sí, para allá. Sí, para mí también, pero de todos modos vamos a comprar los que se falta allá a Buenavista. Pasamos la pasarela y los amigos pasar siempre por allí. Como Doña Juana, hay cientos de familias a las que el canal los ha vestido de luto. Según el Registro de Protección Civil, en promedio mueren ahogados siete personas al año al caer al canal. En 2019 fue la cifra más alta, con 14 fallecimientos al entrar al agua. En 2020 fueron ocho personas. En 2021 se tuvieron siete casos y en lo que va del año ya van siete personas que han perdido la vida. Definitivamente, por más buena hora que seas, cuando caes en un canal encementado y que lleve flujo de agua, pues resulta muy difícil salir. En las próximas semanas inicia el ciclo agrícola. El volumen del canal estará al 100% y el riesgo al transitar por las orillas incrementará. Hemos tenido accidentes con niños y son personas que viven muy cerca de los canales de riego y a veces los papás pierden la noción de dónde están sus hijos, ¿no? Entonces tienen que tener mucho cuidado. Yo le digo a la gente que tenga mucho cuidado con los niños y con ellos también, pues porque mucho peligro en el canal. Que se cuide. Con imágenes y edición de Jesús Moreno, Edgar Coronado, Meganoticias.